Muy buenas amigos curés, ¿qué tal estamos? Voy a ser sincero y hablando de corazón como siempre lo hago en este canal. Viendo este vídeo, yo sí creo y confío que el Barcelona puede ganar al Bayern. Ahí lo tenéis. Y aquí tenéis la guinda del pastel. La 5 Champions de nuestro querido Barcelona. A ver cuánto vamos a tardar en ganar otra Champions. Esta es la pregunta del millón. Vamos a ver. Esta es del año 2008-2009. Vamos a acercar. Esta es la del Sextete, con Pep Guardiola. Ahí la tenéis. 2008-2009. El mejor equipo de la historia de Barcelona. Aquí la tenéis, del Sextete. Aquí la tenéis. Mira qué guapa es. Me dan ganas de meter la mano y tocarla. Lo que pasa es que no puedo. Brutal. Emocionante. Esta, vamos a acercar, del 2010-2011, de Pep, con Pep también, 2010-11, con David Villa, en el golazo, contra el Manchester. Aquí la tenéis, aquí esta otra, esta es del año 2014-15, la última que hemos ganado, con Lucho. Voy a acercar, para que se vea el año, del 2014-15, la última, con Lucho, Messi y compañía. Ahí la tenéis. Perdón, perdón. Vamos a ver. Ahí la tenéis. Esta es del 2005. Vamos a acercar. 2005-2006, con Rijkaard. Ahí la tenéis. 2005, creo que se ve bien. Voy a acercar el año. Ahora, 2005-2006, con Rijkaard. Ahí la tenéis. Qué guapa. Y esta, esta es la famosa. La primera, del gol de Koeman. Lástima que como entrenador, pues creo que no ha hecho las cosas bien. Creo que no hizo las cosas bien, pero bueno. Es leyenda y hay que reconocerlo así, gracias a él. Al golazo de falta que marcó. Hemos tenido la primera Champions. Y ya la tenéis el año. 91-92. La primera de la historia de Barcelona. Y eso que hemos jugado muchas finales antes, eh. Mira, aquí está el gol. Y aquí están las botas de Ronald Koeman. Mira, aquí la tenéis. Aquí la tenéis. Emocionante. Estas son las botas que marcó Koeman el gol. Bueno, es Koeman, pero bueno. Voy a decir Koeman, para que no os enfadéis. Me lo estás reprochando mucho, últimamente. Ronald Koeman. Koeman. Mira. Voy a grabar aquí. Mira, aquí están las botas de Koeman que marcó el gol de la Champions del 91. Y aquí la tenéis. Aquí está. Aquí está. Y aquí están las 5. Las 5 Champions. Es www.Coveter.com.ar Lo dude? Todo el mundo. El plan de barras.